Campacú, Campacú, rico barrio querido Monterrey, Guanajuato, wey Campacú, una pinche cumbia, bien rapera Bien tumbada, carna Y ese chiqui C.R.A Con la Santa Fe Clan 4, 7, 3, wey Ya se la saben Ahí en mi vecindario la vida se canta Saca canala y envuelve la rama Pa' que la baile todita la banda La guama arriba y prendida la caina Ando en el guero con toda la raza Ahí en mi vecindario la vida se canta Saca canala y envuelve la rama Pa' que la baile todita la banda La guama arriba y prendida la caina Ando en el guero con toda la raza Ando en el guero con toda la raza Salud con la guama va pa' la banda Todos mis guainos bailando en la santa Les doy unas vueltas a todas las jainas Ando en el guero con toda la raza ¿Acaso sacas? ¿Acaso saco por qué? La canala quiere más La morrita va a bailar Ando tirando la placa Y hasta el suelo voy a bailar Que, 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 que La fiesta no va a acabar ¿Por qué? ¿Por qué? Esto apenas va a empezar La vivo machín Me la paso bien gris Con todita mi tropa Raspando el hachis Pa' que baile el cumbión Con el caguamón La vivo de aquellas La paso de rol A quemarían el pinche callejón La paso quemando la verde en un blom Sé que la vecina dedo tiró Sirenas cantando y bailando cabrón Si ya sabe cómo soy Dígame para qué me invitó Loco yo soy Y loco es el cumbión De Monterrey hasta City, Guanajuato Andan las gomias por acá bailando Con estilo y sabor tumbado Bájale el volumen que ando bien paniqueado Ahí en mi vecindario la vida se canta Saca canala y envuelve la rama Pa' que la baile todita la banda La guama arriba y prendida la jaina Ando en el guero con toda la raza Ahí en mi vecindario la vida se canta Saca canala y envuelve la rama Pa' que la baile todita la banda La guama arriba y prendida la jaina Ando en el guero con toda la raza Ando en el guero con toda la raza Ando en el guero con toda la raza Quemando un chingo la pinche mostaza Sabe que tranza con el jumbión Que suene todo el pinche callejón De Nuevo León, bien malandrón De un lado pa'l otro con el cabamón No faltan los pedradones Sacando juido de los morros cagones Bien panochones, tirando placasos Me vale verga de rato los cazos Rato que ande solo Bailándola como un pinche cholo Tenis boleados, camisa de polo Ya bien pedote ni me controlo La bailo solo pa' donde sea Que cualquier cumbia es hincho y pelea No falta la fea Que trae una guapa que no se frecea Que coge de grapa en la campa Ya sabe que trapa Con esto lo corte los ojos rojotes Simón saca el toque que quiero volar Desde Santa Fe hasta la Fome One Carnal Desde la pinche Santa Fe Hasta la Fome One Carnal Ayuco torrando con el ángel que se hace En un desmadre Cambio el estilo por completo Pa' que se pongan elato a las madres Ay, en mi vecindario la vida se canta Saca canala y envuelve la rama Pa' que la baile todita la banda La guama arriba y prendida la caina Ando en el guero con toda la raza Ay, en mi vecindario la vida se canta Saca canala y envuelve la rama Pa' que la baile todita la banda La guama arriba y prendida la caina Ando en el guero con toda la raza Ando en el guero con toda la raza Y la guero con toda la raza